Música Un poco lo conseguí Tira tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Música Cuando los dos más no estás De que te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy Desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí También pienso de piedad De que te llevas Música Música Dicen que soy Desastre total Dicen que soy Dicen que soy Desastre total Dicen que soy Dicen que soy Desastre total Dicen que soy Diviné Dicen que soy Del nell ¡Suscríbete al canal!